¿Te acordás cómo fue que arrancaste a escribir y sobre todo a partir de qué momento le consideraste escritor? Tengo como muy presente haber escrito un poema después de la muerte de mi madre. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años, o sea que era bastante chico. Creo que escribía desde antes, pero no sé por qué tengo para mí que el comienzo de mi ejercicio de escritura, ya un poco más pensado como la producción de objeto literario, la asocio, no sé, a la muerte de mi madre. Eso en cuanto a la poesía, yo escribo poesía desde esa época, incluso desde algún año antes. Después con la narrativa el proceso fue un tanto diferente. En realidad empecé a escribir siempre en función de artículos periodísticos, más prosa narrativa, pero periodística. Hasta que en un momento participé de un taller de narración con Tomás Eloy Martínez. A partir de ese encuentro con Tomás Eloy Martínez había que producir una historia. Estaba todo en el marco de la Fundación García Márquez y yo tenía una historia bastante particular, bastante violenta, ocurría en el año 80 en Rosario. Un secuestro extorsivo, seguido de muerte, que terminó con un cuerpo disuelto en ácido sulfúrico. Yo de esa historia terminé escribiendo una novela. Pero en ese momento escribí ese texto para el taller y Tomás Eloy Martínez me dijo, mire, usted acá tiene una novela. Y yo recuerdo que le dije, bueno, es una buena historia, no sé si es una novela. Y él me dice, no, yo le digo que tiene una buena historia, no le digo que tiene una buena historia, tiene una novela. Ahora, no sé si la puede escribir, eso es otra cosa. Y un poco así cateado por ese planteo del maestro Tomás Eloy Martínez, dije, bueno, me tengo que poner a escribir. Y creo que en ese ejercicio de esa primera novela me convertí en narrador también, en narrador de ficción. Y fundamentalmente con predilección sobre los temas policiales o que tienen que ver con la violencia. Creo que en ese aspecto sí, lo que escribo tiene que ver con lo que leo. Siempre leí historias de aventuras primero, policiales después. A mí me parece que el policial es un género extraordinario porque permite contar una historia, te obliga a contarla bien, porque si la historia no está bien contada, el lector de policiales no te tiene ninguna piedad. No te espera como a Borges o como a Joyce. Tenés que contar una buena historia y contársela bien. Y además te permite contar la sociedad. Eso es fascinante en el policial. Es decir, todo policial tiene como telón de fondo qué pasa en la sociedad, cómo son las relaciones sociales, cómo es la policía, cómo es la justicia. Y en ese aspecto es fascinante. En cierto modo también lo que se acerca un poco más al género periodístico también, el policial. Sí, claro. Porque tiene una cuota de verosimilitud. Es decir, un policial si no es verosímil, se cae a pedazos. Tiene que ser creíble. Y en ese aspecto, claro, muchos elementos de la investigación periodística te sirven para construir una novela policial, un cuento policial. Los cuentos de pendejos, por ejemplo, todos nacen en algún hecho real. Después son ficción, como en el caso de Pelusa. Pero sí existió un chiquito de 12 años que mató al padre policía. Después yo recreo en mi fantasía toda esa historia. Al punto que me permito ahí una... Como era tan violento ese texto, ese cuento, se me ocurrió meter un fantasma. Y es increíble, casi nadie lo detecta, casi nadie le parece impropio que yo registre un fantasma en un cuento policial que tiene que ser verosímil. Me dijo un amigo, un buen lector, que me dice Lo que pasa es que hasta el fantasma está verosímil en ese texto. Volviendo a tus comienzos, dijiste que arrancaste más con la poesía y leyendo poesía. Las primeras cosas que leíste de narrativa, ¿tienen que ver con el policial? ¿O leías otro estilo de cosas? Las primeras lecturas... Tienen que ver con la aventura, la novela de aventuras. A mí me parece que la acción, la violencia, los celos, la venganza son elementos esenciales de toda gran literatura. Si me tengo que buscar un libro así en mi infancia, pienso en Sandocan. El desalgar y la tormenta con la que empieza Sandocan. Más mitad quería. Leías ese texto y tu cama se movía al ritmo de la tormenta y del barco. Creo que la literatura de aventuras, después toda la novela policial, la novela de Enigma, los cuentos, las narraciones extraordinarias de Pou. Pou a mí me ha marcado profundamente. Es el inventor del género policial, de la novela de Enigma. Escribió tres cuentos que son de Enigma nada más. Auguste Dupont es el personaje, que no es un detective, pero que es un tipo que usa el método analítico por primera vez. Es como una especie de papá de Sherlock Holmes. Y además a mí me gusta mucho porque Pou era poeta. Hay muchos que sorprenden. Dicen, ¿cómo escribís poesía y escribís policiales? Y bueno, el inventor del género policial era poeta. Era poeta. Un escritor genial. La poesía y, por otro lado, el poligénero policial, que es lo que más venís tratando en tu libro de narrativa. ¿Cómo cambió la inspiración? Sí, yo tengo muy claro siempre qué es una cosa y qué es otra. Nunca me confundo con eso. Hace poco contaba, se publicó ahora una antología también de poemas de mis últimos 20 años de poesía. Y hay un poema sobre un mandarino que está en mi casa de Rosario. Y yo estuve cuatro años para poder escribir ese poema, que tiene diez líneas. Pero porque el poema lo tenía en la cabeza, tenía una línea, nada, tenía una cosa de que yo sentía que el árbol me esperaba y cuando vuelvo a mi casa de Rosario voy a abrazarlo, lo toco. Pero el poema no salía. Y yo tengo muy claro en ese proceso que eso no es un cuento, que no es otra cosa, que solo puedo atraparlo en un poema, que es un poema. Y lo mismo cuando se me ocurre una historia para una novela o cuando un cuento. Yo no sé por qué tengo como muy claro para dónde va. Yo siempre juego con la idea de que literatura y periodismo son la bella y la bestia, ¿no? Pero que no necesariamente tienen que ir juntos. A veces sí, a veces copulan. A veces tienen hijos que son hermosos y a veces tienen monstruos espantosos. Pero todos tienen un eje común en mi vida. Yo trato de escribir siempre con el mismo rigor, con la misma pasión. No me importa si escribo un artículo para la prensa, si escribo un cuento, si escribo un poema. Yo trato de buscar que tenga detalle, que tenga verdad y que tenga belleza. A mí me parece que son los elementos fundamentales y en donde yo creo que se unen las distintas variantes de la escritura que yo produzco, ¿no? Creo que Sábato era el que decía que aconsejaba a los que se quisieran dedicar a la literatura que era conveniente trabajar en otra cosa que no fuera periodismo. Así que después cuando llegaban a su casa tenían el tiempo libre como para sentarse y escribir sus propios textos. Vos, desde toda la experiencia que tenés como periodista, pensás que el periodismo enriquece a buen futuro. No lo sé, todo trabajo que no sea la escritura te quita tiempo para la escritura. Creo que era Hemingway que decía te tenés que cuidar de todos, de tus amigos, de tus empleadores, de tus amores, de tus enemigos, de tus patrones, de tu familia. Todos tratan de que no escribas. Sí, hay una version muy linda que dice. Todos hacen eso, todos tratan de que no escribas. Hablas de una separación, creo, y así es. Y tengo tiempo para... Y claro, sí, un desamor siempre te da más tiempo y te da la angustia y la pena suficiente como para escribir algún verso decente. Pero en general, no sé, a mí lo que me aporta el periodismo es que nunca tenés miedo de sentarte a escribir un artículo, nunca tenés una nota, nunca... Como que te da el ejercicio de sentarse a escribir, ¿no? Eso ayuda. Ahora, cuando el periodismo se te convierte en una barrera porque, no sé, trabajás mil horas por día, ahí es un problema. Pero es un problema del periodismo, es un problema de otro laburo, qué sé yo. En realidad cuando tenés algo que decir, lo decís. No importa en qué circunstancias, en qué condiciones. Hay miles de ejemplos en la historia de gente que ha estado, no sé, escribiendo genialidades en las condiciones más adversas, ¿no? Si es Roberto Barca, que tiene algo para escribir, lo escribe. Lo escribe en algún momento. Sí, es que realmente está en su necesidad profunda, ¿no? Independientemente de la calidad o el valor que tenga después eso. Y en tu caso, que tenés tanto trabajo periodístico, ¿cómo encontrás un hueco, una rutina, tenés una rutina como para sentarte a escribir literatura? No, solo en la narrativa tengo rutina. Para la poesía no, porque la poesía viene cuando quiere. Yo no estoy apurado. A veces estoy tres meses sin poder escribir un poema o más. No me preocupa, no me altera. No creo que el mundo esté esperando que yo escriba un verso. La verdad que no. En ese aspecto me siento, como bien decía Borges, que eso que le cabe a todos los escritores, más lector que escritor, qué sé yo. Me preocupo por los libros que no tengo tiempo de leer, más que por los que no escribo. Ahora, cuando sí tengo una idea, sí me gusta desarrollarla y ahí me tengo que establecer un plan, medianamente un plan de trabajo. Aunque no lo pueda cumplir rigurosamente, pero sí digo, bueno, a ver, voy a tomarme estos tres o cuatro meses para armar el esqueleto de esta historia que tengo en la cabeza. Ahí la narrativa necesita cabeza, pero necesita culo. Tenés que estar sentado. Es decir, si no te sentás a laburar, no podés producir un libro de largo aliento, me refiero a una novela o a una serie de cuentos. Por ejemplo, cuando encontrás la historia, ¿modificás tus lecturas de acuerdo a eso que estás escribiendo? ¿O es independiente? No, a veces sí, a veces no. Lo que pasa es que en general a veces se te ocurre una idea y necesitas investigar sobre ella. Yo del año pasado se me ocurrió una idea que me parecía genial e investigué, trabajé sobre una historia y no la puedo escribir. O sea que yo ahora estoy tratando de pensar que fue un fallido y no la puedo escribir. Tengo todo el material producido, investigado, entrevistas, pero me siento y no puedo escribirlo. O sea que evidentemente o no será nunca o será más adelante, pero ahora estoy tratando de tratar de sacármela de la cabeza para ir para otro lado, porque bueno, no pude. Con respecto a la escritura, todos los autores tienen una definición distinta de lo que es escribir para ellos. Alejandro Sambra, el escritor chileno, tiene algo muy lindo que dice que leer es cubrirse la cara y escribir es mostrarla, una especie de cosa que es el libro. ¿Vos tenés una definición tuya? A mí me hace feliz escribir, qué sé yo. Yo lo único que puedo asociar a la escritura es al placer, no al cansancio. Yo por eso digo, ¿cómo hacés para escribir? Y me dicen algunos colegas, porque encima yo no escribo, yo escribo literatura, no escribo libros periodísticos. Entonces me dicen, ¿cómo tenés tiempo? ¿Qué vas a hacer un libro para escribir? Y le digo, ¿y cómo no voy a tener tiempo? Si me da mucho placer. Es decir, yo puedo estar agotado y escribir igual. ¿Puedo no dormir tres días escribiendo? Porque me enganché una idea y flota y fluye. No sé, hay pocas cosas comparables a escribir. No sé, hacer el amor. No sé, reírse a carcajadas así irracionalmente. No sé qué otras cosas puedo asociar a la acción de escribir. Es como una cosa muy placentera. Muy, muy placentera. ¿No te da la sensación de que por ahí la literatura sea una cultura de clanes, de guetos, donde son siempre los mismos que se reseñan y se comentan los libros y los que están fuera de esos clanes les cuesta entrar y usar esa barrera? Creo que vos es una nota que habías hecho. Sí, hay un poco de eso. Hay un poco de eso. Habías dicho algo de Benedetti. Hay escritores como que queda mal decir que uno lo cree. Sí, o grandes escritores que son totalmente obviados por los suplementos literarios. Qué sé yo, yo no le doy mucha bola tampoco. A veces sí lo observo cuando me lo preguntan o me toca escribir una nota como esta de Benedetti que en realidad yo no la iba a escribir porque a mí tampoco me gusta muchísimo Benedetti pero cuando me enteré que el editor que me pedía la nota me decía, mira, nadie quiere escribir a favor de Benedetti y digo, ¿qué les pasa? Al 90% de los tipos que no quieren escribir que Benedetti es un buen poeta no se les ocurrió nunca un verso como ese. Entonces digo, la pucha. Bueno, pasa eso. Pero, no sé, yo siempre digo lo mismo. En Buenos Aires está Mario Trejo que es uno de los mejores poetas de la Argentina. Probablemente del nivel de Juan Gelman o mejor todavía que Juan Gelman. ¿Quién sabe? Y no sale una entrevista en ningún suplemento literario. No se lo difunde. Tomo apenas un ejemplo. Entonces yo nunca me quejo por mí, la verdad. Pero sí, a veces pasa eso. Que hay como escritores que se ponen de moda. No sé. Esta suerte de calecita que hay en los suplementos literarios. Pero bueno, qué sé yo. Me parece que si un escritor se preocupa por eso está en problemas. Uno tiene que escribirse por escribir bien, por generar cosas verdaderas, que conmuevan. Y después si te hacen una reseña o no te hacen una reseña, la verdad, me parece que es algo menor. Si vos estás muy preocupado por ver si hablan bien de alguna cosa tuya en los diarios, me parece que estás en problemas. Es una actitud más vinculada a la televisión que a la literatura. Al mundo me refiero. Al mundo de la imagen que al mundo profundo de las ideas. En tu caso pensás que por ahí la fuerte exposición medial que tenés te pongo un poco en contra a la hora de valorar tu obra como escritor por ahí. Creo que vos lo habías dicho en una entrevista que... No, me da la sensación. No, no, sí. Me juega a favor que me conoce. La gente a lo mejor de pronto ve un libro mío y dice, uy, la pucha, a ver. Uy, mirá vos, este tipo, no sé, escribe una novela policial, la voy a leer. O uno se encuentra con un libro de poema y dice, uy, mirá, este tipo escribe poesía y se acerca porque me conoce. Eso es a favor. En contra me parece que sí, que como la visibilidad periodística que tengo es muy alta por los medios electrónicos, eso hace que a lo mejor dentro de las miradas de la literatura, entre comillas, viste, lo vean como algo menor. No, este flaco es periodista, ¿cómo va a escribir poesía? ¿Cómo va a escribir poesía? ¿Cómo va a escribir novelas policiales? ¿De cuándo? Pero bueno, ahí hay que confiar que tu literatura es... Vale, yo confío en mis textos, la verdad que confío en mis textos. Así que, bueno, de pronto que me encuadren o no me encuadren, me incluyan o no me incluyan, qué sé yo, me lo tengo que bancar, es así, con lo bueno y con lo malo. No sé, yo te digo, tengo dos novelas policiales, un libro de cuentos policiales y no sé, nunca me han invitado a ninguna semana de novela policial, ninguna lectura de novela negra, pero digo, ¿pero eso es importante? La verdad que no es importante. A veces me parece que es importante que yo mismo tenga claro eso, ¿no? Yo me lo digo todo el tiempo, no es importante. Importante es un comentario valioso que te hace alguien, para bien o para mal. Alguien que te dice, che, mirá, esto está bien, esto está mal, andá por este lado, lo que te aporta un editor, lo que te aporta un lector inteligente, porque te permite crecer. ¿Qué sé yo? Yo quiero escribir mejor. ¿Cuál es tu objetivo? A ver, ¿qué ambición tenés? Escribir mejor. Tengo muy, muy claro. Antes hablabas de que habías pasado por un taller de crónica o de periodismo, el que estaba Tomás Martínez, que te comentó. Que me impulsó a escribir mi primera novela. Es una novela. Sí. ¿Qué pensás de los talleres literarios? ¿Pensás que sirven, inciden en la formación? Y si son buenos, sí, y si son malos, no. Yo no persistí en un taller literario. En realidad esto era como una especie de taller de narrativa, no literario, era de narración periodística, en realidad. La Fundación García Márquez insistió mucho en tratar de utilizar técnicas de la literatura, de no ficción, para contar hechos reales. Pero depende del profesor, del maestro. A lo mejor los maestros los los encontraron en un taller. ¿Qué sé yo? La vida me dio la posibilidad de conocerlo a Trejo y aprovecho a Trejo. Aprendo de él. No sé, apenas aprendo. Estos oficios, tanto, mirá, en eso se parecen se parecen periodismo y literatura. Es un oficio que se aprende mucho haciéndolo, copiándolo de al lado, mirando cómo hace las cosas el de al lado, el tipo que hace las cosas bien y dice, che, a ver cómo escribe este tipo. Leer mucho es fundamental para escribir. Como escuchar mucha música para un músico, qué sé yo. La verdad que un tipo que no lee es difícil que pueda escribir. Se puede dar, se puede dar, pero te enriquece mucho la lectura, la vida, la experiencia también te sirve, pero leer es fundamental para el periodismo y para la literatura. El disco que estamos haciendo apunta a acercar a los jóvenes a la literatura. Si tuvieras que decirle a un chico, a un pibe que no lee, que lea, ¿cómo tratarías de convencerlo y que la apunta con la otra? ¿Por cuáles libros le dirías que empiece? Es difícil, qué sé yo, hay tanta literatura es como hablar del océano, ¿no? ¿Pero por qué le conviene leerlo en Sass? Porque nunca estás solo si lees, nunca estás solo, ¿no? En cualquier momento siempre tenés una compañía, una historia. Yo de chiquito siempre quise que me cuenten un cuento. Todavía me sigue pasando lo mismo, ¿no? Lo que más quiero en la vida es que me cuenten un buen historia, un buen cuento y que me lo cuenten bien, con detalles y entonces, bueno, no sé, le contaría un cuento a una persona que quiero incitarla a leer y después le leería otro y después le diría que podemos leer juntos un pedazo cada uno de ese texto y me parece que así se va construyendo, las historias son maravillosas, los cuentos nos acompañan desde el comienzo de la humanidad, ante la intranquilidad y los miedos nocturnos, yo me imagino en la caverna al hombre de Netherton tratando de contarle una historia, qué le pasó ese día cuando tuvo que salir a cazar y la gente escuchándolo y los niños escuchándolo, yo creo que el relato, el relato nos sostiene, el relato tiene que ver con la humanidad, con la historia de la humanidad, está íntimamente ligada a la humanidad, incluso todavía cuando no había idioma, siempre había un relato o una pintura rupreste, siempre alguien se quedó en la cueva y pintó, mientras nosotros iban a cazar, alguien contó que habían ido a cazar y me parece que bueno, de eso se trata, entender que que la lectura, que la literatura son una plataforma extraordinaria, no sólo para el pensamiento, para la libertad, que es lo que se decía siempre, sino también para la diversión, para pasar el tiempo, para alejar los miedos, lo mismo que le pasaba a los chiquitos en la caverna, para espantar el miedo sirve la literatura. Gracias. 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 Gracias.